En los tiempos que vivemos, que no es difícil de avanzar, nos cuesta de llorar, nos cuesta testificar. En los tiempos que vivemos, el mundo nos quiere ansiedad, que Jehová lo reprenda del enemigo, con nuestros pensamientos, él quiere jugar. Pero si tienes comunión con Dios, el contra ti no podrá nada. Enciérate en tu habitación y medita su palabra, y tú serás como del miel, del león, no te podrá tocar. Debemos de ser firmes a la oración, a fin de poder vencer al tentador, y grandes bendiciones, nos dará Jesús al cielo. Debemos de ser firmes a la oración, a fin de poder vencer al tentador, y grandes bendiciones, nos dará Jesús al cielo. Cuando pasas por problemas, que te sientes atristecido, sonríe, que tienes al fiel amigo. Y aunque todos te abandonen, él siempre está contigo. Debemos de ser firmes a la oración, a fin de poder vencer al tentador, y grandes bendiciones, nos dará Jesús al cielo. Debemos de ser firmes a la oración, a fin de poder vencer al tentador, y grandes bendiciones, nos dará Jesús al cielo.